Estimados alumnos, para darles la bienvenida al curso de sistemas eléctricos de potencia de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El curso consiste principalmente en temas relacionados al modelamiento de los componentes de un sistema de potencia en forma individual y en forma conjunta, con la finalidad de analizar comportamientos de este sistema que me permitan planificar, operar y también ampliar este sistema de potencia. En el desarrollo del curso nosotros vamos a hacer este análisis del sistema de potencia en condiciones normales de funcionamiento. Y en la parte final también vamos a hacer estos análisis que se realizan, pero en condiciones de falla. Respecto al resultado de aprendizaje que está indicado en el sílabo, tenemos lo siguiente. Al final de la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las etapas y componentes de un sistema eléctrico de potencia de forma muy clara, empleando modelos matemáticos para analizar la operación y desempeño de estos componentes dentro del sistema de potencia, comparando fundamentos de regímenes permanentes, es decir, en condiciones normales y transitorios de los sistemas eléctricos de potencia. Los temas que vamos a tratar nosotros en el desarrollo del curso, está dividido en cuatro unidades. En la primera parte, en la unidad 1, básicamente vamos a ver aspectos introductorios y algunos conceptos generales. ¿De qué se trata? Bueno, en la parte de introducción, básicamente vamos a conocer las etapas de un sistema de potencia, los componentes principales que forman parte de este sistema y su función que ejercen para el funcionamiento del sistema de potencia. Seguidamente, nosotros vamos a ver lo que son conceptos generales, que básicamente es un repaso de los temas que ustedes ya han visto en otros cursos, tales como lo que es el concepto de potencia monofásica y trifásica, lo que es la representación de un sistema de potencia, de qué formas podemos representar un sistema de potencia real para fines de análisis, para fines de realizar cálculos y análisis. Y también vamos a ver lo que son los sistemas por unidad, que es un método que permite realizar de forma más práctica los análisis de sistemas de potencia. En la unidad 2, vamos a empezar a ver los componentes principales de un sistema de potencia. En primer lugar, están los generadores síncronos. Aparte de que vamos a hacer un repaso rápido de el funcionamiento, el principio de funcionamiento de los generadores síncronos, nosotros vamos a modelarlo. Es decir, cómo se hace su modelo equivalente de un generador, qué son los diagramas pasoriales de un generador, cómo se representan por cada tipo de máquina, y también, aspecto importante, lo que es la ecuación potencia-ángulo, que tiene mucho que ver con el tema de estabilidad. El segundo componente que vamos a ver son los transformadores. De igual manera, vamos a ver su principio de funcionamiento, vamos a ver lo que es el transformador ideal, y por qué la razón de nosotros para modelar usamos este concepto de transformador ideal. También vamos a ver los tipos de transformadores que se utilizan en un sistema de potencia, sus características, sus ventajas de cada uno de estos. En la tercera unidad, nosotros vamos a ver otro componente importante, que son las líneas de transmisión. Estas líneas de transmisión, vamos a analizar sus parámetros, que son la inductancia, la resistencia, conductancia y capacitancia. Vamos a indicar cómo se calculan estos parámetros y cuál es su influencia en el sistema de potencia, y cómo estos parámetros se utilizan para poder modelar una línea de transmisión de potencia. Después, vamos a hacer un análisis y evaluación del desempeño de cada uno de estos tipos de líneas, es decir, las líneas cortas, líneas medias y líneas largas. También hay un aspecto importante, que es la capacidad de transporte de una línea. Cómo nosotros determinamos cuánta energía es posible trasladar de manera óptima por una línea de transmisión. Como última parte, vamos a ver los que son las fallas. Hasta esta parte, nosotros vamos a ver el análisis de un sistema de potencia, de sus componentes, pero en condiciones normales de funcionamiento. Pero, en el capítulo 4, nosotros ya vamos a ver cuándo ocurren eventos anómalos en el sistema que pueden generar problemas en el funcionamiento normal. Y para eso, nosotros vamos a hacer un estudio de lo que son las fallas simétricas en líneas de transmisión y vamos a ver el tema de componentes simétricos, que es un método que me permite a mí analizar los sistemas trifásicos, pero desbalanceados. Estos son los cuatro temas principales que se van a desarrollar en este curso. respecto al sistema de evaluación, nosotros vemos esta lámina, como ven, está dos consolidados, una evaluación parcial y una evaluación final. Y al comienzo del curso, vamos a tomar una evaluación de entrada que nos va a permitir diagnosticar el conocimiento que ustedes tienen hasta el momento para llevar adecuadamente el desarrollo del curso. Como ven, en la parte de peso está el porcentaje de cada uno de ellos y se puede apreciar que la evaluación final es el que tiene más peso, como indica, 40%. Respecto a la evaluación sustitutoria, es importante indicar que esto no aplica en este curso. Tenemos una pregunta que nosotros vamos a tratar de responder en el desarrollo del curso y de repente con más contundencia al final del curso. La pregunta es la siguiente. ¿A qué problemas se enfrenta la industria eléctrica del Perú y cuáles son las opciones que se presentan? Bien, esto es lo que nosotros vamos a exponer en el desarrollo del curso sistemas eléctricos de potencia. que se enfrentan de potencia de potencia de potencia de potencia de potencia